Esto nunca te lo voy a perdonar. Yo lo estoy cumpliendo con lo que vamos. No es justo porque... Esa mujer se enseñó con Miranda y ya no tiene pruebas. Lo único que quiere es semillarla enfrente de todos. No es justo. ¿Y no te llora el delincuente en Cervantes? Cuando todos se enteren lo que dice Miss Miranda, se van a morir. ¿Y tú sabes por qué la arrestaron? Les agradezco que se apuren. Los alumnos no tienen por qué presenciar este hecho. Recuerda lo que te dije. Llega la palabra. A ti nadie te puede culpar de algo que nunca sucedió. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Y soy yo. El rostro de un amor prohibido. Eres tú. Y soy yo. Abandonas junto al peligro No me importa lo que venga Yo estaré contigo